Tras el anuncio realizado por el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, de cerrar la gerencia de Seguridad Ciudadana, argumentando que la mayoría de agentes de serenazgo están implicados en actos de corrupción e incluso tildando los de ladrones, las reacciones no tardaron en llegar, pues mostrando su disgusto, agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo salieron a protestar de inmediato contra el burgo maestre. En esta protesta, serenos exigieron que deje el municipio, defendiéndose de los adjetivos recibidos. Asimismo, lo declararon una persona no grata en esta institución. Por su parte, el secretario del sindicato, Carlos Bocanegra, expresó que seguirán luchando para evitar este cierre. Se unimos saco, porque para el señor, 99% de Seguridad Ciudadana, de los trabajadores, somos así como ese señor, está equivocado. El señor, vamos a denunciarlo penalmente, vamos a tomar medidas drásticas, aún en las zonas vil, por hostigamiento laboral, porque el señor, eso es lo que está haciendo. El señor, si está acostumbrado a hacer eso en moche, que lo haga en moche, se regresa a moche, acá en Trujillo, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir más abuso con los trabajadores. Hemos tenido tolerancia, hemos intentado conversar con él, pero él no quiere dialogar, él no quiere conversar. Cabe resaltar que Fernández indicó que ahora los regidores tendrán que decidir si eliminar o no serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo.